Me aletas preparada, digo que vas a hacer Me dices que te marchas, que no piensas volver Que ya tú estás cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué Primero, por hipócrita y más por infiel Segundo, tú supiste valorar mi querer Tercero, ya por ti no siento más amor y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no amas Sé que fallé, pero no Quiero que te vayas Ay, no me digas que no, que sin ti no soy nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas, no me digas que no, que sin ti no soy nada Amor, amor, amor Hey, short It's anything Ahora se va de viaje y no lo puedo creer Hoy se va la mujer la que me enseñó a querer Por todos mis errores y ahora no sé qué hacer Estoy arrepentida y no la quiero perder Primero, te repito que me fuiste sin fiel Segundo, tú supiste valorar mi querer Yo por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas Ay, no me digas que no, que sin ti no soy nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres Ay, no me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas Ay, no me digas que no, que sin ti no soy nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no soy nada ¡Suscríbete al canal! It's a 64 count, two wall, intermediate level line dance There are two restarts in the stance Section 1, starting with the right foot Side, together, side, touch, three quarter ten to your left Quarter, half ten to your left, back, touch forward Section 2, step, hold, lock, step, lock, step Step, pivot quarter ten to your right, cross, bachata, scoop, break Brush, hook Section 3, rumba box Back, hold, side, together Forward, hold, side, together Section 4, quarter ten to your left Back, hold, optional body roll Together, back, touch forward, torque your body to the right Forward, one and quarter ten to your left Half ten to your left, half ten to your left Another quarter ten to your left, point to the side Section 5, slow walks Forward, sweep your left Forward, drag your right Step, pivot half ten to your left Step, pivot half ten to your left Section 6, quarter ten to your right Skate, and then drag your left Half ten to your left Skate, drag your right Jazz box, quarter ten to your right Cross, back, side, cross Section 7, step your right foot to the side Sway to the right, left, right, touch Quarter ten to your left Quarter ten to your left, behind, side Last section Cross, rock, recover, side, cross, point Cross behind, unwind foot into your left Weight ends on the left And start over again Now let me go over the dance with the counts 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8 In the dance, there are two restarts During World 3, you will dance 32 counts On count 32, you will do a touch instead Then restart the dance facing 12 o'clock During World 6, you will dance 16 counts On count 16, you also do a touch instead Then restart the dance facing 6 o'clock This is the whole dance I hope you enjoyed Thank you for watching